¿Qué es el gobierno regional de Piura? El gobierno regional de la República, del Poder Ejecutivo, el Ministro de Transportes, el responsable de la reconstrucción y yo como cabeza del Ejecutivo, como Presidente de la República, para constatar el cumplimiento de una serie de compromisos asumidos con la región Piura y que ahora comienzan a hacerse realidad. Yo fui, desde agosto del año 2016, Ministro de Transportes y visité Piura. Me entrevisté con el gobernador regional, con Reinaldo. Me dijo, ¿qué requieres? ¿Qué necesitas? Y me dijo, como una de sus prioridades, las carreteras que integren la región. Y me habló, en esa oportunidad, de la carretera Canchaque-Huancabamba, que era sumamente importante porque era el acceso hacia Piura de Huancabamba. Pero no solamente esa. Me dijo que también era de suma importancia la longitudinal de la sierra, que pueda conectar desde Ayabaca hasta Huancabamba. Y entonces, y no solamente eso, había como siete pedidos de carreteras, el Andino Central, la carretera Costanera, una serie de carreteras. Entonces dije, muy bien, vamos a tomar nota. Y yo tomaba nota como Ministro de Transportes, que tengo responsable de carreteras. Y luego me dice, y además requiero que me apoyes para hacer el hospital de Ayabaca, el hospital de Huancabamba, el hospital de Huarmaca. Un momentito, un momentito. Le digo, yo soy Ministro de Transportes, no soy Ministro de Salud. No, pero igual tú eres Vicepresidente y tienes que apoyarme. Agosto del 2016. Justo en una semana deja de ser gobernador regional y venimos aquí a decir, compromiso cumplido. La carretera está ya en ejecución. Y aquí a la provincia de Huancabamba está no solamente el expediente técnico terminado, no solamente tenemos el contratista responsable que va a hacer la obra, sino lo más importante en proyectos de esta categoría y de esta envergadura, el presupuesto. El presupuesto del hospital de Huancabamba, como en la carretera Huancabamba, Canchaque, está 100% asegurado. Hoy empezamos el hospital y no hay nada que lo pueda paralizar. Son 100 millones de soles, alrededor de 100 millones de soles que están garantizados, están asegurados y todos vamos a ser vigilantes de que esta obra no paralice, porque con la salud de la población no se juega. Y entonces tenemos que garantizar la culminación integral de la infraestructura. Como dice un hospital, si es importante, fierro, cemento, sí, pero no es todo, porque ahí tiene que estar el equipamiento. Y lo más importante para que funcione bien un hospital, lo más importante son las personas. Es lo más importante. Puede haber una excelente estructura, pero si no hay buenos médicos, enfermeras, obstetricas, todo el personal en general, todo, todo, de manera complementaria, no vamos a lograr. Y eso es lo que queremos trabajar. Y estamos haciéndolo en un viaje para ver de manera continua, Ayabaca, Huancabamba, Huarmaca, Canchaque, estamos haciendo todo este circuito para constatar y ver cómo van estos proyectos. Y por eso es de que cuando hay esta articulación, cuando hay esta suma de esfuerzos entre el alcalde, el gobernador y el ejecutivo, el gobierno nacional, se pueden llegar a los objetivos trazados. Y si además trabajamos coordinadamente con los congresistas, entonces los poderes del Estado se suman a este esfuerzo. Pueden haber discusiones, y hay discusiones que tenemos con el Congreso. Tenemos discusiones, pero cuando se trata de obras de desarrollo para los pueblos más alejados, más olvidados, cualquier discrepancia la dejamos de alá y trabajamos juntos. Así que esa es la forma de trabajo de este gobierno. Tenemos nueve meses de gestión y sin embargo ya podemos ver los resultados, los frutos del esfuerzo, del trabajo. En nueve meses hemos planteado como uno de nuestros principales objetivos, luchar contra la corrupción. Y eso es el respaldo que he sentido del pueblo, lo que nos da más fuerza para no bajar el esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Pero siendo eso tan importante, tiene que ir de la mano con la ejecución y desarrollo de proyectos como son las carreteras, los hospitales, el saneamiento básico, los colegios, las obras de infraestructura productiva que estamos trabajando y viendo. Aquí hemos asignado proyectos para la provincia de Huancabamba por el orden de 600 millones de soles. Por eso se va el alcalde entre relevo y como le decía hace un momento, qué suerte de autoridad. El gobierno ingresa y va a tener presupuesto para estas obras. Algunas que verá directamente el Ministerio de Transportes, tendrá que hacer la autoridad, el gobierno regional, pero son de su jurisdicción. Son alrededor de 600 millones de soles que estamos asignados para Huancabamba para hacer colegios, los hospitales, las carreteras. Así que necesitamos de ustedes, por último. Así como hay un esfuerzo de las autoridades, requerimos también el esfuerzo de la población, que de manera organizada esté atento al avance de estos proyectos. La población, cuando se organiza, es un buen soporte, un buen apoyo, porque ayuda a que las obras se hagan con la calidad que está establecida, en el tiempo, en el plazo que se ha quedado, y con la honestidad que requiere el uso de los recursos públicos. Si estas obras se hacen realidad, es porque se iniciaron como una gestión de la población. Hace un momento conversé con el señor, uno de los gestores de la carretera Canchaque-Huancabamba. Son ese tipo de iniciativas y ese tipo de esfuerzo perseverante los que hacen realidad los proyectos. Y nosotros como autoridad, lo que tenemos que hacer es atender esos requerimientos. Y ahí estamos, juntos, trabajando con los congresistas, no solamente estamos con Mártires y Marisol, dos congresistas de Piura, sino hasta un congresista de Lambaíe, que se ha sumado a esta comitiva, identificado con el desarrollo del norte del Perú. Entonces, el compromiso de continuar trabajando con el Congreso, de seguir coordinando también para sacar las normas necesarias para lograr el fortalecimiento de instituciones tan importantes como el Poder Judicial, hay una serie de temas que estamos trabajando. Pero sin dejar de lado este tipo de proyectos que son los que van a cambiar la vida de la población. Estos proyectos que mejoran el nivel de vida de la población. Así que, muchas gracias a todos, gracias a los congresistas, gracias al Ministro, gracias a los alcaldes, el que termina, y el que son la autoridad electa, gracias también a los responsables, al contratista, pero principalmente aquí, unas gracias especiales al Gobernador Regional por haber puesto tanto empeño ser una autoridad tan perseverante que finalmente ha logrado estos resultados. Así que, sigamos en este camino y estaremos aquí el 2019 para ver cómo avanzan las obras. Y estaremos el 2020 para ver la conclusión y estar como parte del equipo que inaugure estos proyectos tan importantes para ustedes. Así que, a trabajar juntos hasta lograr el desarrollo de todo Huancavamba. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.